Y pues listo, ya estamos aquí en el Wood para empezar una rutina de CrossFit y bueno, pues para eso tenemos ahora unos invitados pues bueno, nuestro modelo es Freddy Hola Freddy, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien, ¿hoy ya estás listo para hacer ejercicio? Ya estoy haciendo ejercicio Bueno, Freddy, déjame decirles que aparte de que es un chavo muy dedicado en el ejercicio le gusta estudiar muchísimo y pues un gran ejemplo también para toda la juventud que nos está viendo y también, pues bueno, voy a mencionar algo pero él trabajó en Telemundo también dando el clima ¿Qué más te dirás, Freddy? Sí, fui productor en Telemundo en Texas y también presentaba el clima así es que ya sabes, todo este rollo Y aparte, pues bueno, ya como deportista y bueno, lo que sigue, ¿verdad? Lo que sigue Lo que sigue Ok, bueno, estamos con Marco, él es su entrenador y él nos va a ir explicando de en qué consiste esta rutina para que, ojo, aprendan y se animen a hacer ejercicio que pues bueno, esto es para la salud Así es que, hola Marco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias Marco, ¿nos puedes ir explicando qué está haciendo Freddy? Bien, a grandes rasgos, Freddy lo que está haciendo es un acondicionamiento físico en el que va a trabajar coordinación, fuerza, velocidad Todo eso ejecutado en un intervalo corto de tiempo Así buscamos un mejor desempeño físico del atleta ¡Perfecto! ¡Ay, qué interesante! Pues vamos a ver, vamos a checar qué está haciendo Freddy Esto como para qué le ayuda o explícanos un poquito acerca de la técnica para que la gente no se lastime Aquí básicamente lo que estamos viendo es una combinación de un burpee con una pull-up o comúnmente la conocemos una dominada Ahí trabajamos fuerza, coordinación a la hora de hacer nuestro burpee También estamos haciendo este acondicionamiento metabólico ¡Perfecto! Bueno, ahora lo vemos con una pesa ¿Aquí qué músculos estaríamos trabajando? Ahí trabajamos todo lo que es la pierna Trabajamos la extensión de la cadera Trabajamos los hombros Toda la fuerza del core Es como se le conoce a la zona del abdomen y la zona lumbar ¡Perfecto! Y lo vamos combinando, ¿verdad? Que sería un ejercicio de cardio y otro anaeróbico Sí, este como el crossfit La esencia del crossfit Son los acondicionamientos Que es de fuerza, coordinación, potencia, flexibilidad, velocidad También vemos algo de resistencia muscular En este caso lo combinamos con serie de aeróbicos Sería bicicleta, fuerza, que serían las dominadas Y potencia en el levantamiento de pesa ¡Excelente! Pues bueno chicos, aquí pueden observar y tener idea De cómo es que está armada esta rutina Para que ustedes la puedan practicar Y por supuesto, siempre guiados por un profesional Para que no se lastimen Porque es muy importante cuidar las articulaciones, ¿cierto? Claro que sí Aquí vemos movimientos funcionales Aquí el riesgo No existe ningún riesgo Mientras sean ejecutados correctamente Lo que va desde una sentadilla A una latija O push-up A una dominada Siempre tienes que estar Con alguien Con experiencia Certificado Y para que no haya ningún problema ¡Perfecto! Sí, sobre todo cuidar muchísimo A los chicos que inician Que no se lastimen Que cuiden mucho Pues su columna No las articulaciones de las rodillas Y bueno Y vas adquiriendo Yo creo que mayor condición Mientras lo practiques ¿Verdad? ¿Cuántas veces sugieres Que se practique Por ejemplo A la semana esta rutina? Bueno Aquí la especialización de crossfit Exactamente eso La no especialización Cada día es completamente variado Tenemos algo completamente diferente A lo que trabajamos el día anterior Aquí no hay rutina Pero seguimos trabajando Desde la punta del pie Hasta nuestra cabeza ¡Ay! Realmente sí se antoja trabajarlo Pero se me hace ¡Ay! Muy fuerte Oye ¿Y las chicas qué tal? De ahí también existe un mito En que las chicas Empiezan a levantar peso Se van a ver musculosas La realidad es otra Depende mucho Su estilo de vida Su alimentación Si están enfocadas A una competencia O simplemente estar bien Estar bien Como nuestro amigo Freddy Como Freddy Que lo vemos ¡Qué fuerza! ¡Ay! Sí que está pesadito ¿No? ¡Wow! Esto necesita mucha fuerza En las piernas En los brazos ¡Eso Freddy! ¡Sonríe la cámara Freddy! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ok ¿Cuántas veces tiene que hacer esto? ¿Y durante qué tiempo? Bueno Esta rutina Es 5 rondas Es de 45 segundos De bicicleta Vamos Con 10 burpee pull-ups Y 5 levantamientos El front squat Este caso ¿Vale? Tiene un lapso De 15 minutos Para terminar Esas 5 rondas Posteriormente Tiene un cash out Va a hacer Otro tipo de ejercicio En este caso Vamos a ver algo De gimnasia Estamos esperando A que Freddy Termine las 5 rondas Para ver Lo que va a ejecutar El gimnasio ¡Ah! Muy bien Oye ¿Qué opinas De la hidratación? ¿Tienen que tomar E hidratarse una hora antes O pueden estar tomando agua Antes, durante y después De la rutina? Porque bueno Imagino que hay ejercicios En donde Si tomas bastante agua Pues te vas a sentir pesado ¿Verdad? Sí Aquí lo que se recomienda Son sorbos cortos Pueden hacer Pueden hacer durante Toda la rutina ¡Ah! Muy bien Así que está Pesadísima Muy bien Aquí tienen que Tener una técnica De respiración O nada más Así Aquí se les enseña A respirar Por la nariz Salas por la boca Y combinarle la respiración Con el ejercicio Para que no se sofoque Y pueden aguantar Todas sus rondas Perfecto Pues bueno Hemos visto una parte De la rutina Que pues bueno Ustedes se van a aprender En casita Y pues vamos a ver El siguiente ¿Qué sería? ¿Ejercicio? 15 ejercicios Perfecto Así es que continuamos Y pues ya estamos listos Para continuar Con más ejercicio Parte de la rutina ¿Cómo te sientes Freddy? Cansado Pero bien ¡Eh! Con actitud de seguir Con actitud como siempre Sí, claro Muy bien Oye Más o menos Yo decía ¿Cuántas calorías Que me harán unos 800? No sé la verdad No sé Muy bueno calculando Pero sí es bastante Sí, yo creo que sí Como unas 700, 800 O más Dependiendo del metabolismo De cada persona Acuérdate que cada cuerpo Es diferente Así es que El resultado es diferente Pues vamos ¿Qué vamos a hacer ahora Freddy? Vamos a hacer el cash out O sea la última parte Después de terminar La primera parte Que ya vieron Vamos a hacer Lo que es el cash out Que es una pequeña rutina Un poco más corta Pero también También intensa Desde mi punto de vista Es cansado Así es que Adelante Vamos a empezar Continuamos ¿Qué tal Marco? Tu alumno Sí Freddy es de los más avanzados Y aquí lo que estamos viendo Es el ejercicio de wallclang Es un movimiento gimnástico Involucra mucho La fuerza del tronco De los brazos Aquí trata de caminar Con las manos Hasta pegar su abdomen A la parte de la tabla Y aquí lo vemos Ejecutando unos toes to bar Tierra de gimnasia Ejecutado con las piernas Y leí un clip Que es el movimiento Que nos permite Impulsar las piernas A la altura de la bar Wow Esto sí A mí se me hace muy interesante Aparte como que Se antoja hacerlo ¿No? Y vas adquiriendo Fuerza poco a poco Porque me imagino Que las personas Que nunca lo han hecho Y de repente quisieran hacerlo ¿Cómo es que Inician en esto? Aquí trabajamos Con las aptitudes De cada persona Empezamos Completamente De cero Dependiendo Sus aptitudes No es necesario Que sea un atleta De alto rendimiento Para empezar A practicar CrossFit Muy bien Pero digo Tienen que tener Como que Algunas reservas O contraindicaciones Dependiendo Si vienen muy bajos De condición física ¿O no? No Es como te vuelvo a repetir Trabajamos Con las aptitudes De cada persona Todos los movimientos Pueden ser escalados Partimos Completamente Desde cero Obviamente Enfocados A que la persona Adquiera Adquiera Más condición física Ah muy bien Wow La verdad es que Híjole Si se antoja Hacer ejercicio Se antoja Hacer esos Movimientos Que quizá Con Miriam Un día Vamos a venir A hacer ejercicio ¿Esto ayuda A fortalecer El abdomen? Así es Fortalece Toda la zona De core Que sería El abdomen Y Vemos ahí Coordinación Aquí vemos Fuerza Sobre todo Resistencia muscular Si La resistencia muscular Es muy importante Wow Pero bueno Se va adquiriendo Poco a poquito No se espanten Esto es A largo plazo Pues Ahí Continuamos Con el siguiente Grupo de ejercicios Así es Y pues después de esta rutina exhausta Que se antoja Porque si no vamos a dejar de eso Marcos, muchísimas gracias Te agradecemos mucho ¿Dónde estamos ahorita? Aquí estamos en World Rock, Puebla Centro de Acondicionamiento Písico Pueden venir el día que ustedes gusten Aquí los esperamos Muchas gracias Freddy, muchísimas gracias por esta rutina Que pues bueno, te están enseñando a los chavos Muy buena opción para hacer ejercicio Y después de esta rutina ¿Qué hacemos para poder recuperarnos? Para bajar nuestra frecuencia cardíaca Yo creo que hacemos estiramientos antes Y después de la rutina, ¿verdad? Sí, claro Es importante El calentamiento es muy importante Siempre dedicamos entre 10, 15 minutos Incluso dependiendo de la rutina que vamos a hacer Pues el calentamiento es muy importante Estiramiento un poco El estiramiento es más que nada al final también Porque pues después de tanta acción Necesitamos relajar los músculos también Para que todo esté bien Claro Así es que vamos a ver Mientras platicamos un poquito Vamos a ver qué tipo de estiramientos Conducción le das a la gente Claro Así es que chequen chicos Para que aprendan un poquito a hacer esos estiramientos Después es la rutina tan cansadita Pero que vale la pena Porque te vas a sentir mucho más fuerte Vas a ver cómo tus articulaciones son más resistentes Tus músculos son más elásticos Y pues acuérdate que el estirar Siempre va a ayudar a que aumentes tu rango de movimiento A que sea un músculo sano Porque recuerda que un músculo sano Es aquel que se puede contraer y se puede estirar Y muy importante la respiración Si quieres mantener tus células oxigenadas Y tener mejor rendimiento en el ejercicio Procura estar inhalando y exhalando Bien, aquí vemos a Freddy Que pues bueno, está haciendo unos estiramientos Está estirando toda la parte del músculo tendinoso De la corba que está atrás de la rodilla Y pues bueno, que más Otros ejercicios Marcos que les han puesto aquí ¿Pueden ser de yoga? Claro que sí Vamos a Prácticamente Aquí vemos algo de yoga Freddy se va a acostar Va a cruzar las piernas En forma de mariposa En forma de mariposa Y va a inhalar por la nariz Saca el aire y va a llevar su frente Hacia los pies Muy bien Este ejercicio Yo creo que estira todos los músculos erectores de la espalda Desde la parte lumbar Hasta la parte alta de la espalda También la parte interna Todos los músculos aductores La parte desde la ingle hasta abajo Y los brazos Los hombros Eso sí es muy importante Estirar cada grupo muscular Para que puedas eliminar un poquito el ácido láctico Que es lo que se acumula en las fibras musculares Después de un entrenamiento exhausto Recuerda que en cada entrenamiento Así como cuando haces un entrenamiento anaeróbico Y que practicas pesas Pues bueno, esto se rompen las fibritas Pero pues se van a reconstruir Mientras tú descansas Recuerda que el entrenamiento Es muy importante que seas constante Para que puedas ver resultados ¿Verdad Marco? Así es Aquí la práctica hace el maestro Si ustedes practican algo Van a ver que van a ver resultados Más rápido Ay Marco, muchas gracias Muchísimas gracias a Freddy Porque pues bueno Nos has aportado una rutina Para todos los chavos que ven Informativo TV ¿Quieres darnos otro tip para una vida saludable, Freddy? Claro que sí Es bien importante hacer ejercicio Mientras más ejercicio puedan hacer Mejor obviamente pues por el tipo de estilo de vida que tenemos La escuela, el trabajo A veces se complica Pero yo siento en verdad que es importante Por lo menos dedicarle un ratito al ejercicio Y también la alimentación es bien importante La combinación de las dos es lo que en realidad Hace que alcancemos las metas que estamos buscando Lo que siempre nos proponemos Que va con el peso, etc Combinación Ejercicio Y la dieta Lo que no nos gusta mucho Se vuelve divertido después de un rato Eso Muchísimas gracias Freddy Carrera Sí Muchísimas gracias Marco Y pues bueno Yo soy Elby Guevara Les mando un besote Estuve muy contenta Porque pues bueno Un tip más para la salud Así es que nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.